Bienvenidos al pronóstico para el día de hoy, lunes 7 de julio de 2014. Abundante nubosidad se ha observado en las últimas horas en el territorio nacional, especialmente en sectores de Sucre, Córdoba, Antioquia y en el oriente de los Llanos y la Amazonia, donde se han registrado precipitaciones. Para La Sabana, Bogotá y la ciudad, se espera abundante nubosidad del día de hoy, con llovizas a diferentes horas, principalmente en el oriente y norte del área. La temperatura máxima del aire para el día de hoy se acercará a los 18 grados Celsius. En horas de la mañana se espera prevalezcan las condiciones nubosas en la mayor parte del territorio colombiano, con predominio de tiempo seco en el archipiélago de San Andrés y Providencia y en amplios sectores de la región Caribe, salvo en zonas de Sucre, Córdoba y el Urabá, donde son estimadas algunas lluvias, al igual que en sectores de Antioquia, el occidente de Santander y amplias zonas de los Llanos y la Amazonia. En el resto del territorio nacional persistirá el tiempo seco. Para la tarde y noche del día de hoy se espera incremento de las lluvias en el territorio nacional. El archipiélago de San Andrés y Providencia, con pronóstico de lloviznas ocasionales, amplias zonas del centro y sur de la región Caribe, con lluvias, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas. En la región pacífica, especialmente sectores de Chocó, litoral de Valle del Cauca, con previsión de lluvias. En la región andina, amplias zonas del área se van a mantener con cielos nublados, lluvias de variada intensidad, las de mayor consideración en zonas de Antioquia, Los Santanderes, el nororiente y Cundinamarca y en la zona cafetera. Los Llanos y la Amazonia, también con previsión de algunas lluvias, las de mayor intensidad a lo largo del pie monte oriental de la cordillera oriental. En alerta roja, el día de hoy se van a mantener los ríos Meta, Guaviare e Inirida, por niveles altos. En alerta roja, por deslizamientos de tierra, persistirán algunas áreas inestables y de alta pendiente localizadas en el departamento de Cauca. Y en alerta roja, por incendios de la cobertura vegetal, algunas zonas de bosques, cultivos y pastos localizadas en la región Caribe y en sectores de Huila, el occidente de Cundinamarca y Boyacá. Para mayor información, no olviden consultar la página de la IDEAM o sino llamarnos al 352-7180, opción 1 de la Ciudad de Bogotá.